Leagues of Legends con Historia ¿Sí? Uy, sí ¿Vale? Yo creo que suena bien Suena, suena bien Tú misma has dicho que por lo que sea tienes un campeón una campeona favorita ¿Cierto? La verdadera espartana Entonces yo te propongo un pequeño juego en el que yo te digo cuatro campeones conocidos, de los más conocidos porque hay un puñado Y tú me dices según tus conocimientos o tus vivencias, ¿a qué personaje de la historia crees que se podía parecer? ¿Personaje de historia o mitología? Me vale también personaje mitológico lo acepto ¿Vale? El primero es uno así, que se llama Leona Hombre esparta, clarísimamente Es mi chica favorita, o sea, es la que tiene más valor, la que tiene más narices El segundo sería Lux 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 es un ser de luz yo creo que podría ser yo creo que podría ser Amaterasu de la mitología japonesa El tercero es Yasuo Ostris Yasuo es un personaje súper o sea está en la historia o sea, os cuento en el League of Legends los jugadores que juegan Yasuo suelen ser gente más tóxica o sea, como que dicen más palabrotas y juegan más sucio Ostras, entonces este tiene que ser alguien malo Claro ¿A qué podríamos poner? porque claro podrías ¿A qué podríamos poner? No sé ¿Ahí? 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 ¿Podría ser un poco Seth de la mitología egipcia? Vale Que también Sí, podría ser Vale Y el último Es real Ay, es real Ay, no Es que es real Es como Indiana Jones Es real Es Tiene el espíritu aventurero Y No vale Indiana Jones Como personaje Hombre Como personaje mitológico Supongo que tiene que pasar unos Unos años Tiene que pasar unos años Para contarlo Como Indiana Jones Pues entonces A ver ¿Qué podemos poner? Entonces A ver También se mueve muy rápido Podría ser también Como Hermes Se mueve rápido Tiene habilidades Sí Vale Pues hasta aquí El jueguecito de Historia con League of Legends Nunca visto Como mínimo original De verdad te digo Que muchas veces Pensé en sacar La versión mitológica De los personajes Por ejemplo De Shurima Todos son egipcios Luego claro Tienes Cassiopeia Que es una gorgona Pero tiene muchos potenciales Que es una gorgona Que es una gorgona